Quería hacer un streaming para completar lo que me quedaba de este juego Y ahora estoy otra vez igual Creía que estaba fuera Y me vuelven a meter dentro Ah mira, 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 pero que aquí hay un capitán que quiere retarme De la tribu de los malhechores, claro Ya sabía yo Los orcos de la tribu de los malhechores están atacando la región Bueno, ahora tengo que defender esto Hostia, pero si hay batalla El aire huele a traición, apesta a calzones cagados Y pronto apestará a sangre Eso es, bruñenme Así quizás no me fijen que te has ensuciado los calzones Bueno, 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 bueno Pero que es este combate Para empezar, el pavo ese, el tal colmillo de oro Nivel muy bajo Me ha caído muy bien Y se está enfrentando a un puto nivel 52 A niveles 80 y pico Y ese tío, nivel 39 Un horrible ataque a esa distancia Dañado por ejecuciones, fuego Antiveneno A prueba de bestias Enfurecido por el veneno Bueno, señoras y señores Yo creo que esto es un casting No una batalla Y este va a morir por el veneno Y es una puta pena En retirada Enfurecido por los cobardes Ojo, ojo, ojo Ah, tío El veneno Enfurecido por los cobardes también Todo el mundo se está pareciendo O sea, vengativo ¿Era de los tuyos? Los mandos son confusos ¿Y ese notas? Ese le quería en mi ejército Pero es que Ahora hay un mal rollo por tu culpa Que te cagas Es que entenderás Que ahora tengo que No sé Sacarte los órganos y eso Porque había antes Muy buen ambiente Estaba haciendo una batalla Fantástica Y ahora mira ¿Tú qué? Necesito tropas No huyáis todos Si huéis todos No tengo tropas ¿Entiendes? A luchar La tribu malachora Reclama la victoria Pero porque esto es una misión cumplida Yo voy a matarlas Por si acaso En retirada No No se retira a nadie No hay ejecuciones Vale Ok Uno menos Ah pero este era de los aterradores Es el que quedaba del otro bar Vaya menos Lo hago en la puta Ofrecido por heridas mortales No tengo un capitán o algo No tengo un capitán o algo Pues haz lo tuyo men Vale Vale Ahora No El asesino Que no haya sido el asesino Que no haya sido el asesino Ahora no tengo yo No tengo yo tiempo Para Vale Vale Le he tirado cuatro cuchillos al rabo Y no os lo vais a creer Y no os lo vais a creer Pero resultó ser mortal Unas ejecuciones Muy bien Voy a quedar el veneno Vengativo Te meto al colega ¿Puede por favor Mi puto compañero Hacer algo Mi guardaespaldas No se si os estáis fijando Que mi guardaespaldas No está exactamente Guardándome las espaldas Es más Como sigue así Le van a matar Yo estoy En plan No No quiero utilizar La frase cobarde Pero ¿Cómo que necesito ayuda? Eres mi guardaespaldas Yo sí que necesito ayuda Rata del culo Rata del culo Tengo convertido Yo soy el tío Que ha hecho el rush De David Suárez Soy el pavo Que ha hecho los insultos Más chungos Estoy aquí Diciéndole a un tío Rata del culo En plan ejecuciones Sabes que te vas a morir Juga al estercolero A lo mejor la culpa es mía Por contratar a un tío Que se hace llamar El estercolero No Que me va a matar el asesino Yo solo quería hacer un streamer Ojalá lo hubiera hecho antes Le llaman tiro afortunado Al hijo de puta Kuga hueso muerto Tienes que matar A la rata culona esa Y Muzul Kovach Ahora es el que lleva Una de las fortalezas Tócate los huevos Bueno Lo primero es lo primero Ok He mandado a un auténtico Puto loco A por tiro afortunado Y vamos a hacer con él Exactamente lo que él va a hacer Con nosotros Kuga hueso muerto Se va a encargar de él Que para algo lleva Una puta máscara Y vive en el desierto Porque es Polatreides Mal Es Polatreides Si se hubiera pasado Con el fentanil Básicamente No te preocupes Que viene a por ti Mirad Mirad que viene a hablar Es voluntad del señor oscuro Que sufras antes de morir Pero que cojones Han emboscado al emboscador Pero quien es ese además Madre Inmune a ejecuciones Haz peor el imprudente Perdóname cuidado El puto hueso muerto Lo va a hacer bien Será que le está rodeando Como mucho No sé Date como prisa Lucha contra él O algo Le voy a hacer exactamente Lo mismo que ha hecho ¿Qué? ¿Qué lustre? ¿Me puedes perdonar Cuanta gente Quiere traicionarme Aquí hoy? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cuba hueso muerto Que le ha levantado Del puto cuello Y le tira al suelo? Voy a hacer exactamente Lo mismo que ha hecho él Voy a Encargarme De que otros Se hagan el combate Me gusta Ya te había matado ¿Por qué vuelves? No tiene sentido Y el último toque Es mío Ahora el veneno Que tal le cae Este Mira, mira, mira Ha eliminado Aún no Ha abandonado Su punto de control Y ha huido ¿Y qué me importa Que huye? Sí, hombre Ah, que se suba Un perro Toma, guapo Para que sirvas De ejemplo Y ahora Los otros dos ratas Culonas Que me estaban jodiendo Ah, es este Que al veneno Le caen mal Una pena Que va a vomitar Las tripas El pobre Hola, majo ¡Ostras! Kuga hueso muerto Claro A Kuga hueso muerto Le prometí una muerte Y Se la ha cobrado Demasiados detalles Demasiados detalles En ese cráneo Reventando tal vez A ver, de aquí Pero que ya está Que ya está muerto ¿Quieres dejar de...? ¿Y el otro qué? ¿Usted lo ha pensado usted O qué? ¿Qué cojones? ¿Se pone chillán En vez de rematarme? Muy bueno El puto Kuga está ahí Madre mía Y el cuerpo del otro Notas Prueba ataques a distancia ¿Qué dices? Kuga Parecía Que lo tenía controlado Voy a dejar a Kuga Que demuestre lo que vale Me iba a hacer por el perro ese Acaba lo que empezaste Kuga Joder Kuga hueso muerto Sí, sí ¿Dónde coño está El que está dando por saco? Perdóname Tú, dame un trocito de tu alma Que no lo ibas a usar todo igualmente Muchas gracias, lajo Vale, aquí Vale, boloñese Joder, la verdad Vale Cosa muy importante Kuga hueso muerto Ha demostrado Que debe convertirse En mi guardaespaldas Porque el puto loco Es increíble Y ahora vamos a Por Muzu el Kovacha De los malhechores Que estaba atacando La región Y Y Y por alguna razón Que es que se ha cargado A cuatro mataos desérticos Ha decidido que Uno de los puestos que quedan Se lo queda ¿Qué es un Kovacha? Ahora que no sé No También me llaman Tarco A veces para insultarme Y Y yo les miro con cara de Eso no se llama a nadie Pero no sé qué es La verdad No me importa No hablo orco Yo me lo tomo como si fuera Un poco asshole Como una cosa que está fea Pero que a mí Pero muy buena pregunta Vamos a encargarnos De esta fortaleza Bueno, fortaleza Vamos a encargarnos Enseñaré lo que significa La palabra salvaje Del puto campamento Krusty Este que han montado aquí Muertes sigilosas Opcional Mira, es que no Es que no No me apetece A mí no me dices tú Lo que tengo que hacer Me parece que está Supuestamente sigiloso A ver si le iban a matar Igualmente Mata a los salvajes De Muzu El Kovacha Interesante Que insinúe Que no todos son salvajes Que los de los salvajes Son los de las hachas Que luego viene Los de los comentarios No sabes Cuáles son los salvajes Y tú Te haces llamar Sabes lo que sé Sabes lo que sé Que, oh Dios mío El sigilo Que interesante ¿Sabéis que es mucho más interesante Que el sigilo? Un dragón Tomad Tomad House of the Dragon Basuras Ratas culonas Arder ¿Veis además? Junto a mis estatuas Esa es una puta estatua A los belicistas ¿Se ha fudido la misión o qué? Yo estoy en una misión Muzu El Kovach ha llegado Ahora Esos salvajes Debían morir Cuando yo lo ordenara No antes Que vas de guay tú Me tienes como locos Onda Sois familia ¿Cuál es el adoptado? Mira Me parece entrañable Que quieras defender A tu hermano de sangre Pero yo a tu hermano de sangre Le voy a meter la espada En el pecho Me gusta No es muy justo Verdad Por ti mismo No podrías Ni con un solo Uruk Y aquí somos Un buen puñado Tienes razón Pero te hago la de la cinemática De soy uno Pero somos muchos Te traigo Te traigo A los gondorianos De Mordor Enfurecido por heridas mortales Pues más que te vas a enfadar Ahora mismo Bueno ¿Y dónde estaba el familiar? Muzulcovacha ha muerto Este puesto Está liberado ¿Pero por qué me sale En el dibujo del mapa Como si la fortaleza No estuviera liberada? Se me hace pensar Que me habéis dado Un golpe de estado Y eso Me toca las pelotas Vamos a ver El hermanito de sangre A ver qué tal te cae el veneno Bueno Es un fulano curioso Porque es como una especie De rastreador Pero a la vez tiene un lanzallamas Pero a la vez es como De los malditos O sea Tiene como muchas capas Voy a volver a ponerme Lo del fuego Cuando haga ese ataque Vamos a analizarle un poco Pasto de bestias No me gusta eso Y no es muy guay Un rastreador Ah que no es un lanzallamas Es un arpón Arma en llamas Manda de cazadores Voluntad férrea Que no quieres trabajar Para mí Vale Me parece bien Sin trancores Esa mano La necesitabas para algo Hala La mierda La mierda Argul La verdad que soy un hijo de puta Los orcos tenían las cosas Super bien montadas He llegado yo Y he dicho ¿Sabéis qué? Vais a morir todos Y ni siquiera controlan la región Solo son como Probablemente solo querían elecciones O algo así Una pena En fin Arded ratas Ardol 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 Gracias por ver el video.